Vamos, vamos, arranquemos, basta, vamos, 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 hay que arrancar, arranquemos de una vez, vamos, entonces, acá estamos, comenzando el mejor programa del mundo, aquí, Acete de Oliva, gracias a todos, chau, gracias, eh, no, bueno, perdón, perdón, no lo puedo evitar, es que soy ansiosa, es así, hay algo peor que ser ansioso, es horrible ser ansioso, los ansiosos nunca disfrutamos de nada, siempre estamos pensando en algo que tenemos que hacer, entienden, ustedes no conocen el chiste, se había juntado una convención de ansiosos, era a las 5 de la tarde, la otra persona pregunta, ¿fuiste? Dice, no, fui a las 3 y ya se habían ido, ah. Era, era, demasiado intelectual, demasiado intelectual, no, no importa, digo, el ansioso, como les decía, no puede terminar de disfrutar de nada, el ansioso te hace un pollo al horno y lo abre 20 veces, y al final el pollo, no, nunca se termina de cocinar, porque cómo puedo esperar a que se dore ese bicho de una mierda de una buena vez, no puedo más, y uno se lo morfa y ya está, muchas otras cosas que no, tengo muchísimas otras cosas que no tengo que disfrutar, entonces tengo que hacer todo rápido, el cine para el ansioso es realmente, no, es la muerte, primero que nada, no te compro el pochoclo, porque lo que tarda esa chica en llenar la bolsa, es una cosa, la bolsa, el balde, como lo quieras llamar, cada palada, lo que tarda en cada palada, es como si estuviera transportando un año enriquecido, decís, por el amor de Dios. Te llegaste medio sobre la hora del cine, y te están sirviendo el pochoclo despacio, no, nena, acelerá el pochoclo, te lo pido por favor, no, no te aguanto más de 10 minutos en ninguna cola, chicos, chicos, no, chicos, en ninguna, conmigo no puedo, he abandonado más cantidad de colas que de carreras universitarias, y van por otro lado la cosa, no sean así, ¿sí? Entrás a la, lográs, como decía que Enrique, entras, verás, verás, verás al cine de una buena vez, vas a ver la película, ¿qué te ponen? Propaganda. Propaganda, dice, propaganda, los avances, los benditos, pero poneme la película que yo vine a ver, dejame de joder, ¿qué quiero ver otra? Para ver la otra película, ve un día que no tenga, que tenga tanto tiempo, que tenga más tiempo, por el amor de Dios, y después las indicaciones, ¿no es cierto? Primero que nada, exit, por las dudas, que pase algún accidente, ya está, ya está, ya está, ya lo tengo, bien, perfecto, no se puede traer un bife de chorizo al coso, tenés que comer del cándigo, no, ya lo sé, ya lo sé, perfecto, no se puede fumar un habano en el, no, ya lo sé, ya lo sé, perfecto, hay que apagar el, está bien, está bien, ya lo apagué, ya sé, ya sé para qué mierda es el redondel que está en la vanija, poné la película de una buena vez, por el amor de Dios, es muy feo ser ansioso, no hay que tomárselo a la ligera, es muy difícil ser ansioso, sabemos estar segundos sin hacer nada, ¿sabés cómo se hace? Yo, por ejemplo, o me como las uñas, o me como una barrita de cereal, o me como una chocotorta, digo, o me como algo, digo, pero algo te tenés, cuando sos ansioso, algo te tenés que llevar a la boca, es imposible, ¿cómo reconocer un ansioso por el síndrome de la Singer? ¿Viste cuando estás cinco minutos sentado en algún lugar y estás con la patita tiki, que tiki, que tiki, que tiki? Eso es un ansioso a 400 leguas de distancia, yo, me dejás cinco minutos sentada, me ponés una Singer y te saco una colección primavera-verano, gracias, en cinco minutos, es así, te saco una colección, derecho, mientras vos estás dando el curso para manejar, para el curso este de seguridad, yo te saco toda la colección primavera-verano, nos compramos algo y enseguida lo queremos, ¿qué es lo más inútil que viene cuando uno se compra, un ansioso compra algo que viene en la caja? El targopor, la bolsita. Ay, mi amor, cómo tiran todo. Las instrucciones, ¿para qué? Ah, nunca las vi. Pero por eso te digo, yo te... Hay algo horrible también, mire esos blister nuevos que son tan duros y tan cerrados que no podés abrir el bonde antes de llegar. ¡No, no, no! No digas eso, no le digas eso. No me digas eso, no me digas eso, te lo pido, por favor. Claro, por eso te digo, eso, las instrucciones, yo toco todos los botones, más o menos, si te ve alguno va a andar en el microondas, aprieto, calienta, listo, ya está. Me compré un lavarropa, da vuelta con agua, listo, ya está, dejate de joder, para programas tengo la tele. Ah, claro, yo la última vez que leí un manual fue el de cuarto grado, déjense de joder. Consejo, nunca te cites en punto con un ansioso. Bueno, si le van a barriar... No, no, vení para acá, terminalo. Escuchame, y mucho menos si vos llegas a ser impuntual. Cinco minutos para un ansioso es la muerte. En esos cinco minutos se tomó tres cafés, leyó dos veces el clarín, hizo la clarín grilla y te clavó con un cuchillo una nota en la mesa, ¿sí? Que dice, la próxima vez andate a tomar un café con la reputa madre que te parió que llega y media. Muy bien, me recomendaron hacer yoga. Había una persona delante mío, me fui, dije, no, esto no es para mí. Me recomendaron tomarme un té de tilo. ¿Ustedes vieron lo que tarda una pava en hervir? No, no se puede, no es para mí. Ansiolíticos, son con receta. Tengo que ir a un médico una semana que me... No, no es para mí. Acé Tai Chi Chuan, lo puse en el Google, se ve que lo escribí mal, me salieron una cantidad de cosas, dije, no, esto no es para mí. Ay, basta, si no se da, no se da. Un día me hicieron el test de los ansiosos, que tenía 40 preguntas, era todo multiple choice, lo hice tatetí y me dijeron que estaba perfecta. ¡Fabuloso! Perfecta no estoy, pero acompañada, sí. Ustedes saben la cantidad de ansiosos que hay. ¿Cuál es el paraíso de los ansiosos? Mi casa. Así como el paraíso del puto es el Pharmacity. ¿Eso lo hablamos alguna vez? ¿Ese tema lo hablamos alguna vez, chicos? No, todavía no. El paraíso del puto es el Pharmacity. Quiero que lo sé porque entra y se... ¡Ay, la cantidad de cosas que hay para llevar! El tarro de los hisopos es así en el Pharmacity, una cosa impresionante. No, no me desvíen del tema, ¿por qué me hablan de otra cosa? Lo que decía, ¿cuál es el paraíso del ansioso? Las series, las temporadas de las series, subidas enteritas, ¡qué hermoso! Un ansioso no te puede esperar una semana de capítulo a capítulo. No, yo no me engancho. Pero, ¿cómo? Es más, uno espera. No, no, la temporada 7 está por la mitad. Yo ni loca la veo por la mitad. No, tenés que verlas todas las temporadas juntas así de un saque. ¡Fa! ¿Vienes? No, de un saque quiero decir así toda de una. No, chicos, ustedes imagínense un ansioso endrogado. Imagínense lo que puedo llegar a hacer yo. Hago el programa como el exorcista así pegada del techo así, mirando para atrás. No se puede hacer eso. Por eso, amigos, no sean ansiosos, ya empieza. Bienvenidos a Acete de Oliva, un programa tan ansioso, pero tan ansioso, que hubo que adelantarlo una hora.